Hoy en Riot Wrestling hemos celebrado nuestro show de aniversario, arropados por ti que has decidido apoyarnos en persona o a través de las redes sociales. Desde el primer día hemos estado trabajando para mejorar, hacer las cosas de manera profesional y cumplir nuestro sueño de dejar una marca inolvidable en tu vida. Muchas veces, como hoy, haremos las cosas genial y muchas otras no estaremos a la altura. Muchas veces nos equivocaremos, pero como tú bien sabes, si nos equivocamos es porque siempre intentamos innovar y siempre vamos a más. Gracias por haber estado todo este tiempo a nuestro lado apoyándonos para cumplir nuestro objetivo. Nuestro objetivo que no es otro que convertirnos en la mejor federación de lucha de libre del país y hacer que el concepto del wrestling en España vaya intrínsecamente unido a dos palabras, Riot Wrestling. Y por eso, hoy más que nunca, gracias por hacer esto posible. Nos volveremos a ver el día 12 de marzo para que veas lo mejor que sabemos hacer, el mejor wrestling. Bienvenidos a Inside Riot Wrestling. Mi nombre es Jordi Sigurana y lo que acabo de leer es el texto en agradecimiento a todos vosotros que publicamos en nuestra página de Facebook nada más acabar el evento Anniversary 2 en el que nosotros personalmente salimos bastante contentos. Estamos en la Riot Academy, que es el centro donde se realizan los entrenamientos de Riot Wrestling y cuyos horarios son lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 y de 7 a 9 de la tarde, martes y jueves de 10 y media a 12 y media de la mañana y sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, Riot Wrestling y en Twitter, arroba bcn Riot. Conmigo están el administrador de Riot Wrestling, el señor John Hammer. Buenas tardes. Y el show manager de Riot Wrestling y compañero de John Hammer, el señor Pozo. Buenas tardes. Y además también tenemos dos invitados que presentaremos más adelante en su... Cómo se merecen, pero que os vamos a decir quiénes son, no son otros que Alex Salgado y La Pulga. En el programa de hoy hablaremos rápidamente de lo sucedido en Anniversary 2 y también, además, haremos la previa para nuestro próximo evento que será My Game March. Así que John Hammer, si te parece, vamos ya a lo que fue Anniversary 2. Estupendo. Pues vamos a ir arrancando, primero de todo con el anuncio, por así decirlo, que más sorprendió a todos los que pudieron asistir al evento y es que el luchador y estrella de lucha underground, Angélico, pasará inminentemente a formar parte del roster de entrenadores de la Riot Academy. Durante unos cuantos meses estará por aquí ayudándonos a preparar a los luchadores y, bueno, yo creo que es una de las grandes noticias que hemos podido dar durante esta temporada, uno de los grandes bombazos que hasta que, bueno, no hemos podido hacer oficial no hemos querido anunciar, pero que sin duda alguna, pues, lo primero, dar las gracias desde Riot Wrestling a Angélico por esta apuesta brutal que hace él por el Wrestling español y por nuestra academia y esperamos realmente que esta experiencia le resulte tan enriquecedora como a nosotros, desde luego. Sin ir más lejos ya, vamos a entrar directamente a la materia, a lo que fueron los combates de Anniversary 2. Tuvimos un opener bastante interesante que enfrentaba a dos tag teams muy queridos por el público. Primero los Latin Nation, más veteranos, más conocidos entre el público, que se enfrentarán contra los, por así decir, underdogs que no están teniendo mucha suerte quizás a nivel de combates, pero que están dando combates muy buenos, que son Easy and Rush, en un combate en el que, bueno, pues, fue un combate realmente muy espectacular, con muchos movimientos aéreos. Sí, la verdad que para ser el primer combate tendrían que poner el público a top y creo que lo consiguieron bastante. Tanto Latin Nation, que ya es un seguro para esto, para los combates de entretenimiento, y Easy and Rush, que era una apuesta que se tuvo y creo que no hicieron muy mal papel, la verdad. Estuvieron bastante correctos. Yo creo que estuvieron a la altura del reto que era enfrentarse a Latin Nation, un equipo ya tan consolidado en Riot Wrestling. No, yo creo, en mi opinión, tanto Easy como Rush, tal vez este año no sea el mejor para ellos en lo que se ve de resultados, pero una amplia mejora tienen y creo que están ganando la suficiente experiencia para, quién sabe, más adelante afrontar cotas más altas. Y tampoco hay que olvidar que es un equipo muy novato que no hace ni un año que empezaron a luchar juntos. Entonces, yo creo que tienen todavía mucha margen de mejora. Hay que darles tiempo a estos chicos que ya seguro que nos sorprenden. El segundo combate, en el que, pues bueno, me incluyo, yo y mi compañero Carlos Vega nos enfrentamos a un insospechado tag team creado por Hale y Mortus, que creo que si no me equivoco era su combate debut, por así decirlo, en los shows de gala de Riot Wrestling. Y bueno, me alegra poder anunciar que por fin, pues enhorabuena, ya tocaba. Que hemos ganado un combate. Desde aquí le mando un saludo a mi compañero Vega, que estoy seguro que el futuro nos dé para grandes cosas. Creo que vamos por el buen camino y que vamos a ganar muchos más. Vamos a por ello. No sé, ya, a ver, procedo del turno de palabra porque tampoco quiero hablar mucho. No quiero que se te haya egoísta, pero que vosotros me digáis un poco qué os parece el combate. Yo no quiero... Pues en mi opinión, como dices tú, pues el trabajo, la mejora que habéis tenido en equipo, porque tal vez el show anterior, cuando luchasteis contra la Team Nation, era algo nuevo para vosotros, para ambos. Era algo nuevo, no habíais luchado en pareja y bueno, ya disteis un buen papel. Lo que pasa que claro, un tag ya veterano y ya entrado en muchos combates como tag, como la Team Nation, os pasó por encima. Pero creo que esta vez ya veníais entrenados, veníais preparados y un tag que podía resultar bastante peligroso, como era el de Jare, que todos los de aquí ya sabemos sus argucias en el ring que puede provocar. Y un nuevo talento como es Mortus, un señor menso ahí, grande, fuerte, muy fuerte, muy bestial. No iba a ser nada fácil y bueno, creo que hiciste muy buen papel. Yo de verdad me quedo sobre todo con la victoria vuestra y con el trabajo y que el trabajo sale en los resultados. Y creo que esto es el principio. No es por hacerle mucho la pelota al señor Hammer, que el cual me pasa nómina, pero creo que pueden llegar bien lejos. Sin desmerecer el trabajo que hicisteis tú y tu compañero para ganar ese combate, creo que también puede ser un factor determinante el hecho de que Jare y Mortus era la primera vez que se veían, probablemente. La primera vez que estaban encima de un ring a la vez y eso podría haber sido uno de los hechos por el que no se llevaron la victoria. Hombre, sabíamos que era un factor del cual teníamos que tomar ventaja y era que lo que Vega y yo tenemos muy buena comunicación y Jare y Mortus ya demostraron tanto de combate que no estaban en sintonía y creo que eso fue un factor determinante. Bueno, lo aprovechamos bien, nos llevamos la victoria, nos llevamos buenas situaciones y a seguir trabajando con humildad, como siempre. Vamos con el tercer combate. En este caso, uno que yo creo que era muy esperado y era el combate hardcore, por así decirlo, de la velada, que enfrentaba Santiago Sangriento con Jaime Lector, dos, por así decirlo, de los perfiles más siniestros de dentro de los luchadores de Riot Wrestling y que veníamos de un precedente en el que Bastian Kruger se había alineado claramente del lado de Santiago Sangriento. Parecía como que Lector partía en un hándicap, pero en los últimos instantes, por lo visto, pues bueno, tuvimos un cambio, por así decirlo, de bando de Bastian en el que empezó a apoyar a Lector y pues finalmente Santiago Sangriento perdió, no solo perdió, sino que vimos pues algo, un final un tanto siniestro al final con un ataúd de por medio. Sí, a ver, como bien dijo Bastian, parece que la era de terror de Jaime Lector empezó. No sabemos muy bien, a día de hoy hemos intentado contactar con Santiago Sangriento, pero su paradero es desconocido, no sabemos qué han hecho con él, para explicar a la gente que no haya podido ver el resumen que no fue presente. Salieron unos desconocidos, encapuchados, los cuales portaban un ataúd, y tanto Bastian como Lector lo depositaron ahí dentro y se lo llevaron. Vuelvo a repetir, no sabemos a día de hoy el paradero de Santiago Sangriento. En absoluto, ningún tipo de señal. Y tampoco sabemos si va a volver alguna vez. Se ha intentado contactar esta semana por parte de la administradora de Riot en numerosas ocasiones y no sabemos nada ni de Jaime Lector, ni de Bastian Kruger, ni de Santiago Sangriento. Por lo tanto, no sabemos qué nos deparará el próximo show y la verdad es una incógnita bastante larga porque hay que intentar montar un show y no obtenemos todavía ningún conocimiento de ninguno de los tres. Ya se verá. Veremos, veremos en el futuro. Y vamos al cuarto combate, que también era un combate que era bastante esperado porque era como un desenlace entre, digamos, la rivalidad de Alex Eys y el señor Jorge Morillas, nuestro indés y nuestro canadiense, en el que, bueno, pues era un combate por las banderas. Cada uno tenía que respectivamente rescatar su propia bandera de manos del rival y hubo una aparición final. Alguien se entrometió en ese combate, un nuevo luchador que se hace llamar Oliver Turner. Yo personalmente no sé de dónde salió este chico y me gustaría a ver si algún día puedo tener una charla con él porque esto a mí me sorprendió bastante, pero el tema fue que por esa aparición. Pero ¿se sabe si es un luchador de Riot o sabéis algo de dónde ha salido? A ver, yo como show manager hace dos o tres shows vino este chico y se nos ofreció para llevar las tareas de staff y tal. Decía que tenía una experiencia y estaba como rookie. Había estado como rookie en otras empresas y tal. Y bueno, pues obviamente en Riot, lo puedo decir, están las puertas abiertas para todo el mundo y siempre vamos a intentar echar una mano. Pues bueno, el chaval ha estado trabajando bien en los shows. Yo siempre lo he hablado con la gente que se ocupa de staff y tal y tenían buenas referencias. Lo que pasa que bueno, este chico pues parece que se ha creído más a priori de lo que es actualmente y tomó la justicia por su mano y no solo intervino en el show, sino que se tomó la justicia por su cuenta y presentándose como un nuevo luchador. Bueno, como tú siempre dices, John, en Riot hay que darle oportunidad a todo el mundo y si tantas ganas tiene de luchar a este muchacho, pues habrá que dar un combate. A mí me parece una buena idea. Si realmente se cree un luchador de Riot Wrestling, se cree con la fuerza y la inteligencia suficiente como para enfrentarse a un rival, a un luchador preparado y que no esté ya en el suelo, yo lo veo bien. A ver qué ocurre con el señor Turner en el siguiente show. Si decide aparecer y decide enfrentarse a un reto de verdad. La cosa está clara. Si él quiere formar parte de Riot, se lo va a tener que ganar. Bueno, vamos a ir con el quinto combate. Yo creo hablarlo en ni un solo momento. Un combate increíble, pese a que lo que esperábamos era un combate entre Adriano y La Pulga. Apareció el señor Alex Salgado proponiéndole a La Pulga un trámite previo, por así decirlo. Bueno, más que proponiéndole, casi obligándole. Casi, casi. Bueno, ya conocemos un poco cómo es Salgado. Sabemos cómo es Salgado. La Pulga evidentemente aceptó porque es un tipo que no dice que no es un reto y se enfrentó a Ricky Barcelon, un señor con matazo. Gracias. Y que aprovecho ahora para decir que en los próximos días, las próximas semanas, ese combate se podrá ver en el canal oficial de YouTube de Riot Wrestling. Se podrá ver completo, ¿no? Se podrá ver completo. Y, bueno, el resultado o el desenlace, digamos, de ese combate fue que Ricky acabó venciendo a La Pulga y tuvimos una nueva aparición de Alex Salgado en el que le proponía poner en juego su carrera directamente como luchador frente a la montaña, frente a Adriano Genovese. Un reto que La Pulga aceptó y que veremos en el siguiente show. Bueno, señor Pozo, ¿usted qué opina de que si pierde La Pulga perdamos a un talento de esa talla? La verdad que sería algo que, de momento, yo a día de hoy aún no me lo puedo plantear. Creo que La Pulga, su carrera es muy dilatada, va ligada a Riot desde el primer día. Todo tenemos que recordar que fue el primer campeón. Y yo al menos... Cierto es que este año no está teniendo su mejor año en resultados y la verdad está acumulando alguna derrota más de lo habitual. No lo sé a qué se deberá eso. Tal vez después en la entrevista le podremos hacer ya las preguntas más personales. Pero vamos, yo creo que a día de hoy será difícil, será difícil para Riot poder seguir adelante sin un talento tan, tan, tan notable como es. Yo creo que hasta ahora este podría ser el mayor reto de la carrera de Pulga. Sin duda. Sin duda alguna. Porque... Perdona, ¿eh? No, sí. Está llevando Pulga. La verdad que la reflexión de este año de Adriano Genovese es brutal. Está contando todos los combates por victoria y además victorias aplastantes. Por ejemplo, tú mismo, John, fuiste uno de ellos y sabes lo que es entrar en el ring con Adriano. Es una apisonadora. No parece que nada de lo que le hagas le haga el más mínimo efecto. Estoy de acuerdo. Pero yo soy una persona que tengo fe. Tengo mucha fe en la Pulga y creo que es un chico que se viene arriba cuanto mayor es el reto. Y ahora mismo es el mayor reto que se le puede poner delante. Así que yo le pido al público y le pido a los asistentes que vengan al show que le transmitan su energía a la Pulga y que estoy seguro que si le mandamos nuestra energía, si le ayudamos, si le animamos todos, es un reto que se puede sacar delante. Vamos con el sexto combate del último show, que era ya el combate titular, que enfrentaba a Bad Boy y JB contra Leigh Ordens, el equipo formado por Folo y Pacheco, que eran los actuales o los que eran los campeones en aquel momento. Porque tuvimos un, por fin, un cambio de mano de los cinturones. Un final sorprendente en el que finalmente JB y Bad Boy, la extraña pareja de dos personas que, mira, como decías antes de Harry Mortos, estos dos, yo creo que se ven incluso menos. Nadie se hubiera esperado realmente que una combinación así funcionara y funcionó. Derrotaron a Leigh Ordens y ahora mismo pues tenemos a Bad Boy. Como campeón Rise. Y a JB, que es campeón Resist y además campeón táctil de la triple W. Junto a Jare. Yo esto me lo dicen hace cinco meses y no me lo creo. Hay un trío aquí, no sé cómo va a ir el tema. La verdad que el combate sí que, de verdad, Jare, Jare, perdón, JB y Bad Boy cuando estuvieron luchando siempre al principio estaban en desacuerdo. Hubo muchos errores entre ellos porque uno quería salir y el otro no. De eso se estaba aprovechando Leigh Ordens, que tuvo más de una ocasión para llevarse los títulos. Incluso peleas dentro del río. Incluso golpeándose entre ellos. Sí, sí, eso es lo que desestabiliza. Solo que parece ser que al final ellos mismos se pusieron de acuerdo. Fue un golpe brutal. El finisher fue tremendo. No sabía ni cómo llamarle. Sí, sí, no sé cómo llamarlo. Fue como una doble silla eléctrica con doble Shiranui. Super Shiranui y no sé. Sí. De eso habla del talento de los dos nuevos campeones que tenían delante suyo a un tag, creo que era el más consolidado, como era ley y orden. Y le pudieron sacar los títulos. Lo que vaya a pasar ahora mismo, pues no lo sé, pero hay un lío entre JB y Jare por un lado con los títulos de Madrid y por el otro con Bad Boy aquí con los títulos de Riot. No sé, no sé, pero parece interesante. Parece interesante. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue ya el último combate de Aniversari 2. Se cerró el show con unos fantásticos confetis que salieron invadidos en todo el local y, bueno, en general, no sé vosotros, pero yo de ese show salí a nivel profesional muy contento con el trabajo de todos los luchadores, de todos los implicados. Y creo que fue, pues, si no uno de los mejores, casi casi el mejor show que se ha visto de Riot Wrestling a día de hoy. Y eso demuestra que las cosas las vamos haciendo bien, señor Pozo. Yo creo que vamos por el buen camino. Sí, yo creo que a nivel visual, tanto a nivel visual como a nivel de luchas, es el show más completo y más regular en ese aspecto, bastante equilibrado. Y, bueno, tanto los aspectos visuales como el que digo de los confetis, que en un principio siempre llevaban guardados desde hacía tiempo para la primera victoria de John Hammer y Carlos Vega. Lo que pasa es que, bueno, se tuvieron que guardar para más tarde. Creo que la gente salió muy contenta. Hay que añadir ahí, también se lanzaron unos globos al descanso, se repartieron dulces entre el público. Y se presentó un nuevo diseño de camiseta también, de merchandising, el nuevo diseño de la camiseta de Riot Wrestling. Que es un diseño especial para la ocasión, pero que creo que aún quedan unas cuantas. Muy poquitas, la verdad, muy poquitas. Estarán en el próximo show, así que si queréis una, tendréis que llegar de los primeros para poder cogerla. Yo, en resumen, estoy bastante contento. Dar la enhorabuena al señor John Hammer, tanto por su victoria como por la buena producción de este show. Y, bueno, a ver qué nos tienen preparado para el siguiente. Y, además, en ese show muchas historias continuaron, como, por ejemplo, la de Alex Ace y Jorge Morillas, que es con lo que vamos a enlazar ahora, que es la previa de nuestro próximo evento, Mike & Marks. Efectivamente, tenemos para el próximo show de Riot Wrestling, Mike & Marks, muchas, muchas historias que han quedado abiertas. En este show, para empezar, contaremos, sin duda alguna, con uno de los combates más esperados, por así decirlo, que es el que va a enfrentar. Y que, además, será main event de ese show, porque lo merece. Sin duda alguna, que va a ser el combate que enfrentará a la Pulga con Adriano Genovese, ¿vale? Un combate que esperábamos que se generara, que se realizara finalmente en Riot en el segundo aniversario y que no ha podido ser así, pero que finalmente va a tener su... Digamos que la Pulga va a poder llegar finalmente a enfrentarse a su rival en Mike & Marks. Ya he dicho antes cuál era mi apuesta, yo confío plenamente en la Pulga. Sé que él no está teniendo una buena racha, sé que no está pasando por un buen momento, pero también sé que se está preparando mucho para el tryout que tiene dentro de poco Nebol y que todo ese entrenamiento extra, toda esa preparación extra que está llevando a cabo, sin duda alguna, también le va a dar fuerzas para enfrentarse a Guillermo. Por mi parte, pues estoy en una opinión bastante parecida a la que tiene John, pero sí que es cierto que yo me baso un poco más a las estadísticas, a los resultados de este año. Vuelvo a repetirlo, los números de Pulga no son muy esperanzadores. Los números de Genovese son muy esperanzadores para él y cierto es que es un reto, yo diría que es de los retos más complicados que ha tenido ya su dilatada carrera. Yo lo que le digo a la gente es que va a ser una oportunidad muy especial, va a ser un combate muy especial y yo no me lo perdería, no me lo perdería por nada. Yo tengo que estar más de acuerdo con Pozo que con Hammer. Los números no mienten y en este caso creo que la balanza se podría decantar más por el lado de Adriano Genovese. No sé, espero equivocarme. Yo creo que estoy viendo... ¿Nos apostamos una cena? Eh, no. Vale. Otro de los combates que podríamos anunciar a día de hoy, que quizás, pero sí que es la que antes me has dicho enlazando y no te he enlazado bien, enlazando con lo que me habías comentado de nuestro amigo Jorge Morillas y con Alex Ace. Por lo que yo tengo entendido, la historia no ha terminado aquí y ambas partes han pedido que para el siguiente show quieren algo más. Está la cosa un poco caldealina. A mí me ha llegado que Jorge Morillas no da esto por acabado. Efectivamente. Entonces, yo supongo que lo que podemos esperar del siguiente show es que Morillas les dedique algunas palabras o incluso algunos golpes a sus rivales. Yo por mi parte traigo una pequeña exclusiva, lo siento. Cinco minutos antes de empezar este programa he recibido un mensaje de Jorge Morillas, el cual quería hablar conmigo sobre el siguiente show. Supongo que ya tendrá algo pensado y creo que la jugarreta que le hicieron pasar en el último show no va a quedar así. Y el señor Morillas va a dar buena cuenta de este par de cretinos que son los Ace y Tarly. Es que a mí personalmente me pareció un desenlace muy pobre para... no me esperaba eso. Yo estaba esperando... Fue muy ruin. Fue muy ruin. Fue muy ruin. Un final... Yo quería algo... Cerrado. ¿No? No un final cerrado, pero sí... De hombre a hombre. De hombre a hombre. Hombre. Tanto que Alex Ace vino aquí al último programa diciendo que él era mejor, que no tenía un reto, pero necesitó la ayuda de alguien para derrotar a Morillas. O sea, todo eso que él dijo extendió un cheque que luego sus puños no pudieron pagar. Pero este espontáneo Oliver Turner no llegó a involucrarse en el combate. Bueno, hombre. Simplemente distrajo a Jorge Morillas lo que... Bueno, ya es suficiente, en mi opinión, ya creo que... No puedes aprovechar eso. Si eres un hombre de honor y eres un hombre que estás tan seguro de tus cualidades, no puedes aprovechar eso. Yo creo que la imagen de Alex Ace, la cual ya estaba por los suelos, está un poco más baja todavía. Y en mi opinión creo que, como ha dicho Hammer, un combate como era el de Banderas tiene que haber sido de hombre a hombre, mano a mano y sin intervención de nadie. Y si gana uno, gana uno. Y si gana el otro, gana el otro. Me pareció muy ruin, muy feo. Y lo vuelvo a repetir, esto no va a quedar así. No va a quedar así. Conociendo cómo es Jorge Morillas no va a quedar así. Y por otro lado, pues bueno, tenemos el inicio del reinado, por así decirlo, de Bad Boy y JB como campeones. Evidentemente, pues ambos luchadores han firmado su asistencia a Mayhem March. Imagino que haremos algún tipo de celebración, de presentación, por así decirlo. Lo que mandan los canones. Pero, claro, ahí también entramos con el tema que comentaba antes el señor Corzo y es que tenemos a un tercero en discordia. Claro, estamos un poco a la expectativa. Esto es como un trío amoroso o un tanto extraño. Desde el día que Hare no consiguió el maletín, con todas las de la ley, porque ahí están los vídeos, que los muestran. El cual Hare se fue al suelo y lo consiguió. Totalmente lo consiguió. Y lo siento así, y lo digo así, todos los lloros del señor Hare no están para nada justificados. No sé realmente qué quiere y si lo que busca, pues no sé. No sé todavía sus lloriqueos y sus… Eres campeón de Madrid. También consiguió los títulos en Madrid de una manera bastante sucia, involucrando a luchadores de Madrid y tal. Por lo tanto, no sé de qué se queja este muchacho cuando es el primero el que se tendría que callar. Aparte que él desde siempre ha mostrado como su indignación porque Bad Boy fuera el que había llevado el maletín. Ahora en serio. Tanto que a lo mejor dicen los amansaguamos que son tan inteligentes y tal, pero lo único que ha intentado Hare hasta el día de hoy ha sido simplemente decirle a Bad Boy que le entregue el maletín. Ahora en serio, ¿a quién se le ocurre decirle a Bad Boy, tío, entregame tu maletín que has ganado? Es absurdo. No lo va a hacer jamás. Para quitarle un maletín a Bad Boy, la única forma es que Bad Boy no tenga fuerzas para sostenerlo. Es que no hay más. Y lo pongo en duda. Y aún así, que no lo suelta. Te lo digo yo, que este tío no lo suelta. Yo creo que ahora ya, ahora como ya tiene el cinturón, si puede, se lo va a llevar a la tumba. Si puede. Va a costar mucho quitarselo. Pero eso es lo que se espera de un campeón, ¿no? Si no eres el mejor es que no mereces ese cinturón. Por mi parte estoy muy contento de que Bad Boy haya sido campeón. Quizás para mí sea un trago agridulce porque eso también convierte a JB en bicampeón. Creo que habría gente más preparada dentro de Riot para acompañar al rehenado de Bad Boy. Pero bueno, ahí están. Y ahora han tenido, digamos, un combate en el que han conseguido triunfar y han conseguido defender sus títulos. Pero ahora tienen la llana en la espalda. Y ahora lo que les viene por delante, si lo que han hecho hasta ahora era difícil, lo que les viene ahora por delante es incluso peor. Porque ahora es todos, todos, todos los luchadores de Riot Wrestling van a tener los ojos puestos dentro de ellos. Tanto si han sido sus amigos como si han sido sus enemigos. Eso ahora da igual. Les pone una diana en la espalda a los dos. A los dos. Y obviamente también parece que al final del main event del pasado show sí que se pusieron algo de acuerdo, pero ya vimos que cada uno va por un lado. Justo después de... Cada uno va por un lado. Justo al acabar se volvieron a encarar. Yo te digo que cuando acabaron el combate se tuvieron que ir a vestidores distintos. No cogen el metro juntos ni nada. No, no, no. Para nada. Cada uno tiene su camerino. Además es una cosa que se exigió desde el primer día. Tú lo sabes bien, John. Amansa Guapos, por lo visto, tienen una muy buena relación con el comprador. Y desde el primer día han venido unas exigencias de vedette, por así decirlo, las cuales no es algo con lo que estamos acostumbrados. A ver, al fin y al cabo nosotros somos una empresa humilde, que intentamos hacer las cosas medianamente bien, pero no sé, estos camerinos pidiendo champán y tal no es algo que se asemeje a lo que es Rayo hoy en día. Pero bueno, como no sabemos todavía lo que es el tema del comprador secreto, y como son tan amigos suyos y tal, pues mira, tenemos que apechugar. Es que a mí me alucinó mucho que en el contrato de Jare, o sea, el comprador haya permitido que se le den en cada show 10 toallas lavadas una vez, perfumadas con perfume de mujer. Es que no lo consigo entender. O sea, ¿a quién se le ocurre darle el ok a eso? Yo lo hubiera... Y me lo tengo... No, no, no. Yo estoy en una posición complicada porque yo lo tengo que conseguir y tengo que llevarle a Jare 10 perfumes de mujer distintos y decirle, ¿cuál te gusta más? Y se lo tengo que dar y tengo que tragarme eso. Y realmente estoy en una posición complicada. No es que yo lo esté permitiendo, ¿me entiendes? Y por no hablar de la... No, no. Y si al menos fueran colaborativos, lo que pasa es que ya he recibido quejas por parte de bastante personal de que sus tratos son bastante pejatorios. Pero bueno, eso ya... Me imagino que más adelante ya... Nos tiramos de la lengua y... Ya está. Sí, no, no. Es que no es el sitio para decir este tipo de cosas. Disculpa. Bueno, vamos a terminar ya con la premia, digamos, del Mayhem March. Y ya, yo creo que si quieres, Irana... Para recapitular, recordamos fecha, hora, lugar... Vale, pues la fecha es el domingo 12 de marzo en el Spice Yoga de La Fontana. Tenéis el metro a 10 metros... A 10 metros o a 20 metros de allí. 10 metros a la hora. 10 metros, 20 metros. Es la línea verde. La apertura de puertas es a las 6. El inicio del show es a las 6 y media y la entrada es gratuita. O sea, si no tienes dinero, puedes venir. No pasa nada. Ven a disfrutar del mejor wrestling con Riot Wrestling. Y lo vuelvo a repetir. Lo siento, señor Hammer, si soy muy pesado con esto. Creo que puede ser la última vez que veamos a Pulga luchando en un ring en España. Creo que es una ocasión que no hay que perderse. Y ya que sacas el tema de la pulga, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, vamos a presentar al luchador que se lo juega todo. El luchador que se enfrentará a Adriano Genovese en Mayhem March. Y que depende del resultado de ese combate, seguirá o no seguirá luchando en España, luchando en Riot Wrestling. Con nosotros está Víctor Castellá, la pulga. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y justo delante suyo, a unos cuantos metros de seguridad, tenemos a la persona que ha obligado, entre comillas, a Víctor a poner en juego su carrera. Que no es otro que el antiguo propietario de Riot Wrestling, uno de los dos, Alex Salgado. Hola, ¿qué tal? Espero que esta invitación no te haya supuesto un esfuerzo... Siempre es un esfuerzo juntarme con seres intelectualmente inferiores. Vale. Y sobre todo si está delante mío la paz padilla del wrestling, que es la pulga. Vale. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar la entrevista. Mi primera pregunta es para Salgado. No esperaba menos. ¿Cuál es tu problema con Víctor? Lo dije incluso en directo. O sea, Víctor no es alguien que me caiga bien. Víctor es alguien con quien por cuestiones de guión y de lucha libre he tenido que compartir vestuario. Bueno, a todos lo llaman vestuario. Desde igual hace 2007, 2008, época SWA Manga Room. Y llega un momento... Perdón, es que estoy alérgico a este tipo de desgraciados. Llega un momento que dices basta, basta. El año pasado nos tocó compartir esa cosa llamada la corporación que me llevó a la cárcel y se acabó. Pero entonces, si es una persona que te caía tan mal, ¿por qué en su momento decidisteis apostar por él y comprarle, entre comillas, y hacerle vuestro campeón? Porque al fin y y al cabo es lo que fue. Santiago y Pulga fueron los primeros campeones de Riot Wrestling. Mira, si te vienes a cenar conmigo cualquier jueves, yo los jueves ceno con mis mejores amigos. Uno es alto y feo y el otro es feo y bajito. Siempre me junto de gente que es inferior a mí para poder destacar. Entonces, en esa ocasión no fue menos y Dinger y yo nos juntamos con gente para poder destacar nosotros. Ellos no ganaron los títulos por ser buenos, los ganaron porque los compramos nosotros. Y ahí los ves, uno a punto de retirarse y el otro dentro de un ataúd. Víctor, por alusiones, ¿cuál es tu opinión al respecto de la poca gracia que te tiene Salgado? Bueno, empezaré diciendo que el sentimiento es mutuo. Es decir, trabajar con él nunca ha sido algo bueno. Ya siendo corporación las cosas no se hacían realmente como yo esperaba. Sí que cierto es que me dejé engatusar demasiado, pero me di cuenta tarde. Y bueno, simplemente que ahora por fin yo soy el que toma las decisiones. Yo hago mi propio camino. Y que este señor se crea que me puede hacer retirarme de los rings de España porque él lo decida, pues que sepa que está muy equivocado porque yo soy dueño de mi propio destino y eso no va a pasar porque él lo diga. Dijo el que ha estado un año viviendo de mí. Bueno, yo tengo una pregunta para Pulga. Sí que, por ejemplo, yo soy de los que soy muy fiel a digamos a tener fe en ti. Yo tengo mucha fe en tu trabajo. Gracias, gracias. Ya sabes que yo en el día, en el momento en que tomé el control de Riot Wrestling y pude mover hilos para que volvieras, lo primero que hice, si no me equivoco, fue anunciar tu regreso. Y lo que sí es cierto, y claro, habrá mucha gente que a lo mejor pueda tener dudas porque vienes de sufrir algunas derrotas ante, no olvidemos, luchadores muy notables pero pide derrotas. Aquí las tengo apuntadas. En Ignition contra JB y desde entonces Pacheco, Alex Ace y Ricky Barceló. Vale, entonces yo, la pregunta que me gustaría hacerte es... Claro, yo pienso, si siempre haces lo mismo, vas a obtener siempre el mismo resultado, ¿no? Al menos yo soy muy partidario de eso y creo que un luchador tiene que ver dónde está fallando para corregir y mejorar. Has dicho fallando. Claro. Vale, vale, vale. Sí, bueno, todos podemos fallar. No, no, digo, este no es tu podcast. Vale, vale. Te equivocaste a la hora de invertir en Segur que Empresas y cada uno con lo suyo. Dijo el que sale al rin con un sombrero de vaquero. Precioso y muy caro. Pagado por mí. ¿Qué es lo que has cambiado a la hora de plantear tu combate contra Adriana? Pues la verdad es que yo desde que salí de la corporación... Tú no saliste de la corporación. La corporación se acabó. Bueno, ¿contigo o sin ti? Por favor, Víctor. Lo que sea, lo que sea. Pues yo desde que finalicé mi contrato, lo que sea que fuera eso de la corporación, me di cuenta de que me había equivocado en muchas cosas. Así que decidí tomar un camino nuevo, un camino más como yo solía hacer, las cosas justas, los combates que fueran de verdad, que me mereciera la victoria. Y si aún no la he tenido, pues es porque... No tienes talento. O porque no me he centrado al 100% de lo que estoy haciendo, porque estoy más pendiente de ser un luchador de verdad, como el que era antes, más justo, más real, más auténtico. Y la verdad es que este reto es gigante y creo que es exactamente lo que me hace falta para conseguir una victoria. Es decir, como no ganes, se me acabó todo. Y eso es lo que yo creo que me va a hacer ganar, dar el gran salto y aplastar a la montaña, que es Adriano. Veo que Salgado tiene muchas ganas de hablar, así que volviendo un poco a la promo después del combate en el último show, después del combate de Ricky y Pulga, a ti se te dio un guión, que es lo que tenías que decir. Sí. Y tú decidiste que ese guión no te valía para nada. No. ¿Por qué decidiste saltártelo y hacer de esto algo personal? Básicamente porque es personal. O sea, cuando los guionistas son malos, y en este caso Rayo tiene malos guionistas, pues escriben malos guiones donde se volvía a repetir la fórmula de ¡Ay, pues si pierdes vas a tener que estar a tres combates sin luchar! ¡Ay, si pierdes, pierdes tu...! No, juégate la carrera. No, no repitamos lo que se puede ver en televisión o no repitamos lo que puede hacer cualquier otra empresa. O sea, si eres bueno, juégate todo lo que tienes. Y como no tiene este desgracia u otra cosa que su carrera, pues juégate la carrera. ¡Ya está! Vale, vale. Entonces, Víctor... Antes de esto... Quiere hablar el guionista. Adelante, adelante. El tirititero. Bueno, simplemente no hace falta decir nada más. Esto es lo que hace el Sino Salgado. Venir aquí a caer bajo, a dejar algo que estaba yendo bien como era este podcast por los suelos y convertir esto en un patio de colegio. Aún así, le quiero hacer una pequeña pregunta. Siempre te has rodeado de gente, como fue en el caso anteriormente, como Pulga o Santiago. Actualmente estás con Adriano. Y mi pregunta es, ¿qué tiene Adriano que no hayan tenido, por ejemplo, Pulga o Santiago o Santiago? Todas las partes de su cuerpo igual de proporcionadas. Bueno, me gustaría, dejando, aparte de esta suave, un poquitín más... Yo hablaba de los tobillos. Tú piensa lo que quieras. Bueno, Alex, te estoy intentando hacer una pregunta seria. ¿Qué tiene Adriano que no hayan podido tener, Pulga o Santiago, para haberlos elegido? La capacidad de darme dinero a fin de mes. O sea, si tú apuestas por Pulga, perderías tu dinero. Si apuestas por Santiago, ganas dinero. Yo voy con quien me da dinero. ¿Sabes la de pasta que he ganado yo desde septiembre? Bueno, pues no sé. ¿Y qué opina tu pupilo, por así decirlo? ¿Está de acuerdo en esto? Por supuesto. Yo creo que, de nuevo, Alex, creo que eres una persona cancerígena para lo que es este negocio. Posiblemente. Eres una persona que viene aquí a aprovecharse de luchadores. Posiblemente. Que viene a usarlos como Kleenex. Posiblemente. Y que una vez ya no te interesan, los tiras. Creo que ese tipo de gente en Riot sobra y desafortunadamente te tenemos que estar aguantando en cada show. Efectivamente. A mí lo que me sorprende más es que tú le pidieras a Pulga que él se jugara su carrera luchística y tú, no sé, no decidieras decir, oye, si ganas tú, me juego yo mi carrera. Porque, no sé, al fin y al cabo, el que apuesta algo, apuesta algo en contra. Y eso es lo que más... Creo que allí abusaste, quizás, de la buena fe de Pulga y no te atreviste realmente a jugar duro. Si tú vas por Barcelona y bajas por las Ramblas, verás a los trileros. Los trileros te roban el dinero, pero no se juegan el suyo. Son listos. Pues yo lo mismo. Sí, bueno, en mi opinión creo que... Si él hubiera sido más listo y hubiera dicho, ¿y tú qué te juegas? Bueno, a lo mejor me hubiera jugado algo. No dijo nada. Creo que Alex siempre ha sido una persona que ha jugado con ventaja. Y bueno, poco más se puede decir de él. A mí me gustaría hacerle otra pregunta. Perdón, es que si no aceptaba, no podía pelear contra Adriano, ¿verdad? Efectivamente. Vale, entonces la única manera de por fin darle su merecido a ese... Señor. ...engreído, era aceptando, ¿cierto? Sí, cierto. Pero... Pues... Yo soy más listo porque le voy a dar un buen repaso a Adriano y me voy a quedar tan a gusto. Bueno, lo veremos el... Y claro que lo veremos. Lo veremos el domingo que viene. Exacto. Entonces, yo tengo una pregunta para Víctor que es... Siguiendo lo que estaba diciendo ahora Alex... Por cierto, sois todos unos copiones. Desde que yo lo llame Víctor, ahora todo el mundo lo llama Víctor. Estamos en podcast. ¿Por qué has decidido aceptar esa apuesta? ¿Por qué has decidido poner tu carrera en juego? ¿Por qué no tiene personalidad? Por favor, señor. Le pido que respete el turno de palabra de nuestro... Siempre igual. Ya sabemos cómo es. Es un Muppet. Pues... Ya lo he dicho, básicamente. Acepté porque yo fui a enfrentarme a Adriano. Bueno... Por juego sucio de Salgado... No pude. Y tuve un combate muy respetable con Ricky. Que lamentablemente perdí. Nada que decir. O sea, Ricky... Genial. Se lo mereció. Pero yo quiero enfrentarme a Adriano. Porque... Ahora mismo es lo único que... Es lo único que... Que tengo... Para superar... Esta... Racha de derrotas. Es lo único que... Se pone delante. Y tengo que vencer. Y sé que tengo que vencer. Y no había otra manera... De enfrentarme a él que aceptando este reto. Entonces... Si no me queda otra manera... Para enfrentarme a Adriano. Que no sea jugándome mi carrera. Si no aceptara. Es que mi carrera... No sirve para nada. Como ya dije en el show. Es decir. Si no puedo ponerme la carrera en juego frente a alguien como Adriano. Ya mejor que me retire. Entonces... Por eso... Fue por lo que acepté... Este reto. Que es gigante. Pero... Creo que es merecido. Eh... A mí me gustaría... Eh... Recapitular un poco más. Eh... Cierto es que... Desde tu regreso... No ha sido muy bueno. Le hemos estado hablando anteriormente. De... Que llevas acumuladas derrotas. Eh... La verdad que las primeras derrotas... Fueron muy preocupantes. Porque no estábamos viendo a... Aquel pulga de... De antaño. Pero sí que en el último combate con Ricky Barceló. Y esto... Aunque usted mismo ahora mismo esté haciendo asfavientos de que no, señor Salgado. Y es que cada vez que decir Ricky Barceló ve un nabo. Bueno. Eh... Creo que... Perdón. Es como ver... Eso no dice mucho en tu favor, eh. No, no, no. Es como... Es como... O sea, puede soñar con lo que quiera. O sea, no da pa' más. Es un capítulo de los Fruities. Es que me cuesta concentrarme con esto. Deja. Eh... A lo que me refería era, en el último combate, creo que volvimos a ver al pulga que nos tiene acostumbrados. Al pulga que nos levantaba de la silla. Para irte a casa. O sea, yo me levanto para irme a casa. Y al pulga que todos recordamos como una de las referencias del Reino de España. Eh... ¿Qué te ha enseñado ese último combate a ti? ¿Y crees que tras ese último combate, eh... anímicamente estás mejor para afrontar este reto? Pues... Verás, yo... Mi, 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 mi Por favor, si no os hablo Le pedimos Sé que no lo tiene, pero le pedimos un poco De respeto para el resto de Pero si era Pulga hablando Por favor, si no os hablo Si, ya puedo hablar, gracias Puedes continuar Lo que decía El primer combate fue contra JB No es casualidad Que ahora Por, de una manera u otra Pero es campeón Segundo fue Pacheco Tampoco era casualidad, era el campeón del momento Creo que fueron dos golpes que no me esperé Así, sinceramente, no me los esperaba Alexei sí, también juega sucio Pero era nuevo Igualmente fue algo sorpresa, la verdad Además que su tamaño le ayudó un poco en esa victoria Sin embargo Ricky fue el único que ha luchado de verdad Que ha luchado como un luchador tiene que hacer Limpiamente, respetando las normas Y creo que ahí es donde yo vi que aún puedo dar mucho Ricky me enseñó eso en el último show De que cuando dos pelean cuerpo a cuerpo De verdad, sin trampas De tú a tú a ver quién es mejor Es cuando sacamos lo mejor de todos nosotros Y eso es lo que me ha enseñado Y que no se me va a olvidar frente a Adriano Y solo espero que el señor Salgado aquí No haga ninguna de las suyas en ese combate Ah, no, no, si lo que acabas de decir me parece totalmente lógico Es lo mismo que dicen en la sauna gay de mi barrio Cuando dos dan lo mismo cuerpo a cuerpo Perfecto Todo sale perfecto No preguntaré por qué vas a una sauna de ese estilo de tu barrio Pero yo lo que... Sí, digo Víctor ¿Qué pasa si pierdes? O sea, sabemos que tienes el... El tryout en Evolve Pero ¿Qué pasa si pierdes? ¿Y qué pasa si no te cogen? Eh... Yo no pienso ninguna de las dos cosas Porque no piensa Porque... Ni voy a perder Ni... El tryout de Evolve Yo no sé qué va a pasar Yo sé que voy a ir Voy a dar lo mejor de mí Te va a ir igual de bien que en Japón Bueno, en Japón He conseguido llegar, así que gracias Yo también Llegaron los aviones Pero porque te llamaron Ah, yo es que no necesito que me llamen Yo voy a ir a los sitios Amigo, eso es distinto, ¿verdad? A mí me llamaron Porque... Sí Querían que fuera Tú vas a los sitios Y luego los dejas como los dejas Como dejaste Rayo Tresling Al final de la temporada pasada Sí Sí Creo que hay una gran diferencia No, honesto Era orgulloso de ello Me gustaría que pude acabar De hacer su pregunta Lo que estoy diciendo No pienso ni en perder Ni en que el tryout vaya mal Yo soy siempre de pensar en positivo Y suele funcionarme Así que... No, no Sí, sí Suele funcionarme Así que... Así voy a seguir Y el destino es lo que... Es el que va a decidir Y yo voy en positivo Sin pensar en... Si voy a perder O si no me van a elegir Bla, bla, bla Eso son tonterías Yo voy a ganar Voy a por todas Bueno, mi siguiente pregunta Me gustaría que fuera Para el señor Salgado Señor Salgado Usted y yo hemos tenido Nuestros más y nuestros menos Desde el inicio de temporada Yo normalmente Cuando he trabajado en una empresa Y he despedido a alguien O me he quitado de encima a alguien Esa persona ha dejado de venir por aquí No es el caso Del señor Salgado Él ha seguido viniendo por aquí Supongo que O no lo contratan En ningún otro sitio más O no tiene nada mejor A lo que agarrarse Entonces Mi pregunta Vendría a ser ¿Cuál? ¿Qué es lo que...? Y espero que la respuesta No sea de dinero Porque eso es lo obvio ¿No? Pero ¿Qué es lo que pretendes conseguir Aquí en Riot Wrestling? Yo creo que como que Ya ha pasado tu tiempo Tuviste tu oportunidad De sacar el máximo Jugo por así decirlo A costa de los demás Pero sigues viniendo por aquí Con Adrián No apareces Vas Vienes No sé exactamente Yo te dejo hacer ¿No? Porque tampoco Tengo problemas más importantes De los que encargarme ¿No? Pero Tú me dejas venir Porque como este tonto Te jugaste Poderme dejar venir Y perdiste Bueno Lo que realmente me jugué Si recuerdas bien Fue dejar de humillarte Públicamente Y perdiste Sí Perfecto Y ya no te humillo Y perdiste Pero en el momento En que yo quisiera Que tú no entraras más Sabes que no entrarías más Bueno Entonces Mi pregunta es O lo que realmente Me resulta una incógnita Es ¿Qué es lo que el señor Alix Salgado Pretende hacer En Riot Wrestling A estas alturas? Sí Si tanto odias Riot Wrestling Si tampoco te gusta Esta empresa No, yo no odio Riot Wrestling Yo odio a la gente Que hay Detrás de Riot Wrestling Bueno Creo que En mi opinión No me sorprende Los comentarios Pero no No ha respondido A mi pregunta Bueno Tú Tienes Un comprador misterioso Y yo tengo Unas razones Misteriosas Y algún día Lo sabrás Que pretendo Siguiendo Saliendo En Riot Wrestling Bueno Visto que por ahí No vamos a rascar Nada A mi Ya que Víctor ha podido Hablar un poco De él A mi me gustaría Que pudieras Hablar un poco De tu representado Y hablar un poco De la racha Justo al revés La racha De victorias Que lleva Este año Si tienes tu influencia Sobre su entreno Sobre su preparación Porque La verdad Que otros El cambio físico Que ha tenido Es notable Y la verdad Que el cambio En el ring También Adriano y yo Nos levantamos Cada día A las 4 de la mañana Y nos vamos a correr Por la rabasada Hasta que sacamos El hígado Por la boca ¿Dormir juntos? No Lo recojo En Mercedes Y nos vamos A la rabasada A correr Yo había jurado Que dormíais juntos Alguna noche Alguna noche Pero porque la juerga Con cocaína y prostituta Se alarga Es normal Bueno Señor Salgado Creo que este tipo de cosas Aquí sobran Por favor ¿Qué? No Por favor No se puede decir prostituta Bueno Me refiero que No es el sitio más adecuado Para hablar de estas cosas Lo que usted haga en su vida privada Yo ya le he preguntado Sobre la preparación No sobre unas cosas Es una amiga mía rusa Se llama prostituta Ya Pero creo que estas cosas de aquí No No Sobran Si quiere Hable sobre su entreno Su preparación Cómo está preparando Adriano el combate O si no le hace falta Según usted Prepararlo Y sobre las cosas personales Yo prefiero Prefiero viarlas Porque Digamos que se quedaran en cosas personales Sí Porque sé Sé cómo es usted Y sé que viene aquí a Pues a intentar Dejar mal A este señor Que lleva Ocho años Fracasando No Fracasando no Ocho años Por favor Dejándose la piel en el ring Representando la lucha libre en España ¿Dónde? Es una bandera Alrededor del mundo Hoy en día Unos Si alguien busca Lucha libre en España Uno de los De los El primer nombre Bueno Busca luchador España A ver qué sale No creo que salga Adriano Y una de las cosas Bueno porque Adriano no representa la lucha libre en España No pero una de las cosas Adriano representa El talento internacional España se queda pequeña Para Adriano Estamos hablando de una persona que O sea La pulga La montaña Montaña Pulga Simplemente sus nombres profesionales Ya los distinguen O sea Él es un insecto Y el otro es un elemento inamovible A mí me da pena Porque Tuve el placer de conocer al Adriano De antes Del pasado Y creo que lo que se ha convertido hoy en día En el ego personificado En una persona que Que está muy mal influenciada por usted Si Y una persona que La verdad Deja mucho que desear en este En este mundial de wrestling Ya pero Y básicamente es por su culpa Señor Salgado Básicamente es por su culpa Adriano gana La pulga pierde Yo Quería ya para empezar a cerrar la Entrevista Hacerle una pregunta a Víctor Que es después de Ver estas dos rachas La tuya negativa Y la de Adriano positiva ¿Crees que tienes alguna opción Para ganar a Adriano? ¿O en qué crees que deberías centrarte Para conseguir esa victoria? Pues como He dicho antes Jugarme la carrera Es el todo por el todo Y creo que eso Me va a dar La fuerza Y la concentración necesaria Para ser El de antes Y tanto que hice De la montaña Movible Bla 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 Bueno Todos sabemos el cuento De David y Goliat Y yo creo que es lo que va a suceder El próximo show Porque yo sé que Al jugármelo todo Voy a ganar Estoy completamente seguro De ello Y ya A mí me gustaría Si puede ser Víctor Porque creo que ya no quiero Cruzar las palabras Uno de otro señor Lógico Que dieras un mensaje A la gente ¿Por qué tiene que ir a ver? Porque es gratis Bueno Un mensaje para la gente Para que no se pierda El próximo show Yo desde que Volví de la corporación O sea Desde que se terminó La corporación He querido Volver a mi rectitud He querido volver a ser El mejor luchador Por méritos propios Pero Nunca he olvidado Que toda esa gente Toda la gente Que va a haber Los shows de Riot Cuando perdí Frente a Ley y Orden Porque Yo quería volver A ser el de antes Me aplaudieron Al final de ese combate Yo creo que no lo merecía Y eso nunca lo olvidaré Y nunca olvidaré Que el público Es lo más importante De este De este espectáculo Y creo que Con ellos Puedo ganar Sin ellos No sé si No puedo hacer nada De verdad O sea Necesito todo Todo el apoyo Y cuanto más gente Venga Más tendré Y más posibilidades Tendré de ganar Y si él está Si el día del show Está lleno Yo seré Todas las veces fuerte Que por persona Que haya en cada silla Así que Os necesito Venid a este show Porque Vamos a ganar Adriano Yo De una cosa Sí que estoy seguro Que ocurrirá Que pase lo que pase En el próximo show La gente La gente Se va a levantar Y te va a pedir Ganes o pierdas Porque te lo has ganado Estos años Bueno Muchas gracias No tengo palabras Y para acabar Algunas últimas palabras Sí a mí me daría vergüenza Que el día que me retire De algo La entrada sea Gratuita Y la gente Me tenga que aplaudir Ahí Bueno Lo cierto es que Desde luego Si el día que te retires Lo que no va a ocurrir Es que la gente Te aplaude Eso estoy seguro Y te aseguro Que la gente Entraría pagando Alex Y si aplauden Sería por ese tema A ti ya te han despedido Y dicho esto Quiero agradecer La presencia Al programa De Víctor La Pulga No tanto Pero se lo vamos a agradecer A Alex Salgado Haber venido Para esta entrevista Muchas gracias A los dos No puedo decir lo mismo Muchas gracias Ignorada Lo que seas Estaremos atentos A lo que pase En el próximo show Devuelve el dinero Y también Quiero despedir A los que estaban Hoy acompañándome Que son El señor Pozo Muchas gracias Pido disculpas Si me ha alterado En algún momento Pero a veces Tengo que trabajar Con gente Que no me apete Es totalmente comprensible Y también Al administrador De Radio Presling John Pues siempre es un placer Señor Ciudana Acompañarle En este podcast Y a todos vosotros También Muchas gracias Por escucharnos Una vez más Este ha sido El segundo programa De Inside Radio Presling Y como ya sabéis Después del próximo show Y antes del siguiente Otra edición En la que repasaremos Lo acontecido En el show anterior Que va a pasar O que podría pasar En el show siguiente Y siempre Alguna entrevista O algún tema Tandente En relación A Radio Presling Hasta aquí El segundo programa Muchísimas gracias Por escucharnos Y nos vemos Nos escuchamos A la próxima Y nos vemos Gracias.